Luego de permanecer cerrados por más de cinco meses, casinos y cines reabrieron ayer en la ciudad para dar paso a la mayor reactivación económica desde el inicio de la pandemia. Los lugares tuvieron que adecuarse a las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y un foro máximo del 30% de su capacidad. Para seguir el distanciamiento social, los casinos suspendieron algunas máquinas de juego. En el Casino Revolución, incluso operaron con una tecnología que permite a las personas jugar solo en las máquinas que previamente fueron sanitizadas. Otra de las medidas dictadas en cines y casinos es no permitir el acceso a adultos mayores ni a menores a 12 años. En los cines notifican a los visitantes del protocolo de reapertura desde la entrada y piden seguir el distanciamiento con marcas en el suelo. Además de los cines y casinos, otros establecimientos como gimnasios y museos también podrán reabrir en los próximos días.